Para mí la imaginación es que todo siempre fuera real, las cosas, que el hielo fuera real, que todo fuera real, los dibujitos, para mí quería que sean reales y mágicos. Para mí la imaginación es que yo me voy a la playa, pero no lo estoy haciendo, estoy sentada. Y en realidad no lo hago, pero me lo estoy imaginando. La imaginación funciona en el cerebro, es que el cerebro hace imaginar lo que el niño quiere decir. Para mí la imaginación es un viaje que hace en mi mente. Y también día a día que nos vayamos en un lugar muy, muy lejos y que las mariposas nos lleven sobre sus alas con una feliz sonrisa. También me imagino que me voy a ir al parque y estoy en el parque ahí jugando. Cuando hago mi imaginación puedo ver dinosauriosos. Lo único que me gusta imaginar es que la pizarra se mueva, que diga, por favor déjenme salir, porque yo no quiero ser pintado como un payasito. Los niños pueden imaginar, seguro porque aprenden mucho, puede leer un cuento que les guste, que no pueden imaginar. Yo le diría a los niños que se concentren para que imaginen lo que algo les gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!